Mimic Go es un dispositivo de seguridad para mantenerte alerta, diseñado para ofrecer tranquilidad en cualquier lugar y situación. Tiene un diseño que es perfecto tanto para uso interior como exterior. Su batería recargable de 3 meses garantiza una protección continua, mientras que sus sensores inteligentes mantienen una conexión constante. Su alarma es de 120 decibelios, lo cual asegura que cualquier intruso piense dos veces antes de intentar algo, pero lo mejor de todo es su personalización. Ajusta los modos y luces según tus necesidades, ya sea en casa, de viaje o en la oficina. Te envía mensajes y la sincronizas con tu celular, lo que la hace fácil de usar. Una propuesta fresca. Un barco inflable de diseño inteligente que te ayuda a tener una experiencia acuática sin complicaciones. Con capacidad para hasta cuatro personas, GoBoat te brinda la libertad de explorar lagos, ríos y embalses a tu propio ritmo. Su construcción robusta y fácil inflado hacen que esté listo para zarpar en minutos. Planeas una jornada de pesca relajada, un paseo romántico al atardecer o simplemente disfrutar del sol con amigos. GoBoat es la respuesta. Compacto y portátil, se adapta a cualquier vehículo, convirtiendo cada destino en un escenario náutico. Si optas por GoBoat será realmente un vivencia inolvidable. Al menos eso promete. Un teclado que puede verse como quieras y en el idioma que quieras. Este innovador teclado combina la velocidad y la sensación táctil de un teclado mecánico con la versatilidad de una pantalla. Ahora, los atajos poderosos que antes estaban ocultos tras teclas inmutables se revelan con cada pulsación. El Flux Keyboard es preciso y se adapta a ti, eliminando los errores comunes de las pantallas táctiles y ofreciendo una muy buena experiencia al teclear. Ya sea en la oficina, en casa o en movimiento, el Flux Keyboard parece una buena opción para la productividad y la comodidad al momento de escribir. Ok, seamos honestos, todos deseamos en algún momento que nos lleven el desayuno a la cama en una de esas bandejas de madera que vemos en la televisión, pues hasta eso ya se ha modernizado. Saigi Laptop Bed Tritable es una mesa de cama ajustable que podría cumplir nuestra fantasía, con dos botones de bloqueo automático permite cambios rápidos de altura, adaptándose a tus necesidades con cinco alturas ajustables de 9, 4 a 12.6 pulgadas. Además, con sus dos abrazaderas, puedes ajustar el ángulo de la superficie en cuatro posiciones diferentes, de 0 a 36 grados. El diseño de moda con una superficie de escritorio de piel de PVC antideslizante garantiza una experiencia cómoda y un pequeño cajón en el lado izquierdo para tus accesorios. Pero eso no es todo, esta mesa multifuncional es perfecta para la oficina, hogar u oficina en casa, convirtiéndose en una estación de trabajo para laptop, mesa de cama para niños, mini mesa de escritura, mesa de sofá para laptop y hasta para desayunar en tu cama, su característica plegable la hace ligera, resistente y fácil de almacenar y de acomodar en cualquier espacio. Hacer que una cámara capte el mundo como lo hace nuestros ojos sigue siendo la meta para aquellos que trabajan con este tipo de tecnología. Buce XR Dual VR Camera se lo está tomando en serio. Equipada con una estabilización de vídeo de vanguardia, la Buce XR graba con confianza, ofreciendo una calidad de imagen excepcional con resoluciones de hasta 5.7K a 30fps y 4K a 60fps. Su capacidad para cambiar de una cámara 360 a VR 180 grados con un solo toque te brinda la libertad de explorar perspectivas únicas, contando tu historia de manera más impactante. Además, la posibilidad de capturar fotos en formato DNG y JPG con 18MP te permite editar profesionalmente tus imágenes para lograr resultados impresionantes. Lo puedes controlar con la aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS, y convertir tus momentos cotidianos en experiencias extraordinarias. Aunque parezca poco creíble, aún hay personas que disfrutan de la caza en este siglo. Para ellos, la ANCEAD F1 Crossbow es algo que seguro quisieran tener, una obra de ingeniería que trata de mejorar la experiencia de la caza y el tiro deportivo. Este prodigio de diseño cuenta con un sistema avanzado de poleas que brinda una gran potencia, junto con un armazón ligero de fibra de carbono para una maniobrabilidad excepcional. Seat Joy Smart Recliner X1. Este asombroso sillón pretende establecerse en el mercado como sinónimo de relajación. Está equipado con tecnología inteligente y se adapta a tus preferencias con solo tocar un botón, ajusta la inclinación, la temperatura y hasta ofrece masajes personalizados. Su diseño ergonómico garantiza un soporte óptimo para la espalda, ideal para largas jornadas de trabajo o sesiones de entretenimiento. También posee un revolucionario sistema de iluminación ambiental que crea un entorno acogedor, perfecto para cualquier ocasión. ¿Quién no quisiera un masajeador personal de esta tecnología, JJ? Este es un conjunto único, el Play Essent Notebook y Pen, es definitivamente una obra maestra, es un set de una libreta cubierta de fibra de carbono con hojas de papel, piedra impermeable y un bolígrafo de aluminio de grado aeroespacial. Algo nunca antes visto al tomar notas y como si esto fuera poco el diseño se ve increíble. Con su tamaño compacto y durabilidad excepcional, el Essent Notebook y Pen se adapta perfectamente a tu estilo de vida dinámico. No sé ustedes, pero yo ya estoy convencido de gastar mi dinero en esto. Este artículo es una cortadora láser que puede esculpir con precisión sobre una variedad de materiales, desde madera hasta cuero. Su interfaz intuitiva permite personalizar diseños con facilidad, llevando la creatividad a nuevos límites. Este prodigio tecnológico no solo sirve para proyectos artísticos, sino que también se destaca en la personalización de regalos y creación de prototipos. Esta cortadora láser es parte del futuro de la fabricación personalizada, donde la imaginación se encuentra con la precisión. Es una ingeniosa cartera masculina que simplifica la forma en la que guardas y sacas tus documentos. Es elegante y funcional en un diseño delgado que cabe en cualquier bolsillo. Con compartimentos estratégicamente diseñados, el bando 4.0 ofrece espacio para tarjetas, billetes y hasta un práctico mini bolsillo para monedas. Fabricado con materiales duraderos y tecnología ARFIT, garantiza la seguridad de tus tarjetas. Ideal para el día a día, su versatilidad brilla en situaciones de viaje, negocios o simplemente para aquellos que buscan optimizar su espacio sin sacrificar estilo. La forma en la que está diseñado ayuda a que cargues un peso mucho menor en tus bolsillos. Esta cartera es algo que vale la pena probar. Es un accesorio para mangueras de agua que potencia la fuerza en el lavado. Equipado con un diseño elegante y ergonómico, este cañón de agua se adapta fácilmente a tu vehículo y gracias a su conexión universal simplemente conéctalo a la manguera y ajusta la potencia de chorro que quieres para tu vehículo. Además de ser ideal para limpiar tu automóvil de forma rápida, puede ser utilizado en otras áreas como regar las plantas en casa. Totalmente recomendable. Fuego de mesa para interiores y exteriores, un aparato que brinda la experiencia íntima de una chimenea simplificada. Fácil de transportar y recargar, viene con una tapa para apagar el fuego sin esfuerzo. Crea un buen ambiente para relajarte, cocinar de forma segura o disfrutar de malvaviscos tostados dentro de tu casa. Su quemadura es limpia y controlada, o sea que genera muy poco hollín y monóxido de carbono, es seguro y fácil de disfrutar en cualquier entorno. Un utensilio interesante y útil. Keyboard Pivot 2.0 es un organizador de llaves premium con dimensiones compactas de 3 y 47 x 0.7 x 0.6 pulgadas y un peso de solo 0.7 onzas. Este sistema modular de transporte diario organiza tus llaves, herramientas CDC y tecnología inteligente, ofreciendo comodidad y estilo. Perfecto para viajes, puede contener de dos a ocho llaves y herramientas, incluyendo una variedad de prácticas herramientas de bolsillo. Tiene fácil instalación y un servicio de identificación perdida y encontrada. Es una elección ideal para aquellos que buscan organización y estilo en uno y, obviamente, para amantes de llaveros. Funciones Smart SSD en un paquete minúsculo, este artefacto es una nueva forma de mostrar el almacenamiento inteligente. Su pantalla HD ofrece una detección inteligente del SSD, mostrando de inmediato salud, vida útil y capacidad restante. El modo de solo lectura agrega seguridad adicional para datos sensibles, mientras que la función TransferPage proporciona insights en tiempo real para transferencias eficientes. Esta innovadora solución de almacenamiento te ayuda a trabajar con confianza y proteger tus datos. Este es un dispositivo hecho para ayudarte a alcanzar tus objetivos fitness. Este dispositivo te permite medir de manera rápida y precisa el porcentaje total de grasa corporal, así como el porcentaje localizado en 24 áreas específicas. Identifica la fuerza relativa de tus músculos y la calidad muscular en 24 grupos musculares diferentes. La aplicación Sculpt es complementaria para ofrecerte un análisis detallado de grasa corporal y músculos, brindándote orientación personalizada para quemar grasa y fortalecer tus músculos. Con Sculpt puedes obtener información profunda para saber en qué trabajar para perder grasa, mejorar la fuerza o reducir el riesgo de lesiones. En el dinámico mundo actual, la organización es clave, tanto para mantener el escritorio impecable, una mochila organizada, una reunión sin el estrés de buscar lo que necesitas, si trabajas desde casa o te desplazas constantemente. Este es un organizador con dimensiones perfectas para laptops de 13, 14 y 15, que también te permite guardar tu celular y cargadores. El Fold garantiza que todo esté en su lugar, siempre listo para usar. Para sesiones de juego intensas, tareas de creación de contenido o en el trabajo diario, una estación multiuso, un verdadero prodigio de la ingeniería. Este dispositivo cuenta un sistema de refrigeración, equipado con tecnología de vanguardia para una refrigeración eficiente y silenciosa, mantiene sus componentes a la temperatura óptima incluso en las situaciones más exigentes. Además, su iluminación persenela y se vela agrega un toque estético impresionante a su estación de batalla, definitivamente para aquellos que se toman su batalla en serio. La Insinclair Card Sharp II Folding Naive es un cuchillo plegable que cabe perfectamente en la billetera. Fabricado con acero inoxidable de alta calidad, este ingenioso accesorio se despliega en segundos para convertirse en una herramienta confiable en cualquier situación. Su delgadez y ligereza lo convierten en un aliado discreto pero poderoso, es como tener un arma en tu tarjeta de crédito. La hoja afilada y duradera es la respuesta a sus necesidades cotidianas y emergencias al aire libre. Una precaución ingeniosa para estos tiempos. Unos guantes pensados para amantes del ciclismo o las motocicletas, confeccionados con una tela de doble capa, resistente al viento y cálida, brindan la protección necesaria en condiciones extremas. El diseño reflectante añade estilo y mejora tu visibilidad nocturna, garantizando tu seguridad. Viene con una pantalla táctil sensible que permite acceso fácil y rápido a tu dispositivo sin tener que quitarte los guantes. La palma antideslizante asegura un agarre firme, incluso bajo la lluvia y la nieve. Además, el protector de muñeca alargado y resistente al viento eleva la experiencia de uso. Una joya para cualquiera. Utility Fisface EDC Tool hace que la utilidad de 18 herramientas quepan en la palma de tu mano. Hecha con acero inoxidable, esta mini herramienta es más pequeña que una llave común, o sea que cabe perfectamente en tu bolsillo. Posee 18 herramientas en uno, incluyendo destornilladores, llaves, abridores y cortadores. Esta multi herramienta puede acompañarte a cualquier parte y hasta va como llavero. Su revestimiento de titanio negro no solo añade estilo, sino que garantiza resistencia. Camping, pesca, ciclismo o uso diario. El Utility Fisface EDC Tool de True Utility se adapta a tus necesidades, haciéndote la vida más fácil y funcional. Para amantes de las bebidas enlatadas, un abrelatas que cambia el juego. Este artefacto te facilita las cosas, agarra y retira la tapa de la lata de forma limpia y rápida. Tiene un diseño actualizado con asas mejoradas y resorte de agarre que hace la experiencia suave y libre de líquidos. Este versátil abrelatas funciona con cervezas, refrescos, vinos enlatados, cócteles, entre otras bebidas. También su portabilidad lo convierte en el compañero perfecto para fiestas, campamentos o simplemente en el trabajo. Algo simple y útil. Una propuesta fresca. Un barco inflable de diseño inteligente que te ayuda a tener una experiencia acuática sin complicaciones. Con capacidad para hasta cuatro personas, GoBoat te brinda la libertad de explorar lagos, ríos y embalses a tu propio ritmo. Su construcción robusta y fácil inflado hacen que esté listo para zarpar en minutos. Planeas una jornada de pesca relajada, un paseo romántico al atardecer o simplemente disfrutar del sol con amigos. GoBoat es la respuesta. Compacto y portátil, se adapta a cualquier vehículo, convirtiendo cada destino en un escenario náutico. Si optas por GoBoat será realmente un vivencia inolvidable. Al menos eso promete. Pitaka iPad Magnetic Stand, un soporte para potenciar tu experiencia con el iPad, tus manos libres mientras trabajas, escribes o disfrutas de una llamada de Zoom. Con una fijación magnética firme, este soporte mantiene tu tablet en su lugar de forma segura y estable. Puedes ajustar fácilmente el ángulo para adaptarse a tus necesidades, ya sea para trabajar en modo horizontal o vertical. Su diseño minimalista y los materiales de lujo, como la aleación de zinc y fibra de aramida, aportan una estética moderna y una sensación agradable al tocar. Este versátil soporte además de mejorar la productividad al convertir tu iPad en una segunda pantalla, también cuenta con un cargador de escritorio inalámbrico para tu móvil o auriculares. Vixi Touch Free Smart Controller controla tus dispositivos sin tocarlos. Este aparato ultra portátil convierte tus gestos en comandos para aplicaciones, luces, altavoces y más. Imagina andar en bicicleta, controlando tus canciones y GoPro solo con gestos. Destacado en Forbes y de Verge, Vixi es la clave para una conducción más segura, lectura sin interrupciones y un hogar automatizado. Desde la música hasta las luces, Vixi nos ayuda a hacerlo todo sin que mover un dedo o más bien, solo moviendo los dedos. Con Vixi podemos liberar nuestras manos para lo que realmente importa. AlloRide Sleep Tracker para un sueño más inteligente y reparador. Este innovador dispositivo de seguimiento del sueño se ubica discretamente en tu mesita de noche. Trabaja en conjunto con la aplicación Allo para analizar tu sueño y proporcionar recomendaciones personalizadas para mejorarlo. Su tecnología precisa y silenciosa utiliza un sensor sin contacto para medir el movimiento corporal y la respiración, calculando con exactitud las etapas del sueño. Monitorea la temperatura, humedad y luz de la habitación en segundo plano. Ayuda a despertar de manera natural con la función Backup Light, simulando la luz del amanecer y el Smart Alarm que detecta la fase óptima para levantarte. Además, disfruta de seis meses de membresía Allo incluida. Está diseñado para privacidad y fácil configuración a través de la aplicación Allo. Alpaca Nano Ink presenta una peculiar forma de escritura portátil. Este diminuto pero funcional instrumento táctico se presenta como un bolígrafo y una lengüeta extraíble, permitiéndote llevar siempre contigo la practicidad de un bolígrafo. Su diseño es ultra portátil y muy inusual. Puedes colgarlo en tu llavero, mochila o incluso en el bolsillo de tu camisa. La conveniencia está al alcance de tu mano. Alpaca Nano Ink nos ofrece escritura de calidad en un formato compacto, lo cual se transforma en una lengüeta fácil de manejar. Para amantes de la seguridad, Sabresafe Escape 3-In, uno puede ser un compañero para situaciones imprevistas. Este dispositivo multifunción combina linterna, alarma y spray de defensa personal en un diseño compacto. La linterna LED de alta potencia ilumina tu camino en la oscuridad, mientras que la potente alarma disuasoria ahuyenta a posibles amenazas y el spray de pimienta proporciona una capa adicional de protección personal. Ideal para corredores, viajeros y para cualquier persona preocupada por su seguridad. Nadie sabe cuándo pueda ser útil llevar contigo el Sabresafe Escape 3-In, uno para enfrentar cualquier situación incómoda. Abbie Arboots, los auriculares que prometen ser una de tus más cómodas experiencias auditivas. Con un peso pluma de 12 y 16 onzas, olvidarás que los llevas puestos mientras disfrutas de tu música favorita y permaneces conectado con el mundo que te rodea. Su estilo Ircuf revoluciona la forma de llevar auriculares, enganchándolos suavemente en tu oído externo para un ajuste perfecto y sin molestias. La conexión inalámbrica Bluetooth te libera de enredos, ofreciendo hasta 6 horas de reproducción continua y 12 horas adicionales con el estuche de carga. Este artículo te permite disfrutar de tu evento deportivo o concierto favorito en total comodidad y calidez. El asiento de estadio con doble calefacción moderniza tu experiencia en las gradas. Este asiento no es de los típicos respaldos y cojines, te brinda la experiencia de un asiento de estadio con soporte para la espalda, junto con cojines calefactados en el asiento y el respaldo para darte máxima calidez en esas noches frías. Además, cuenta con dos ganchos blancos que se sujetan a la grada, evitando el molesto deslizamiento. Con seis posiciones reclinables y tres niveles de calefacción ajustables, este asiento se adapta a tus preferencias sin sacrificar tu confort. Este dispositivo multifunción carga tu teléfono en cualquier lugar mientras es una herramienta de supervivencia esencial. Nevo Cellphone Powerbank y Survival Multitool es un compañero ideal para momentos desafiantes. Equipado con una linterna LED potente, corta cinturones de seguridad y rompe vidrios en emergencias. Además, su brújula integrada te guiará en tus travesías. Compacto y resistente, este Powerbank te acompaña en tus escapadas al aire libre, viajes y tu ajetreado día a día. Llévalo para cualquier eventualidad. Nevo es esa herramienta que deberías sumar a tu vida. Continuando con dispositivos de audio está Omica RGB USB Condenser Mic, una joya sonora. Este micrófono condensador con iluminación RGB es visual y funcionalmente atractivo y también posee buen rendimiento. Con una conexión USB Plug and Play, olvídate de complicadas configuraciones. Sus patrones polares ajustables y su calidad de grabación de 24 bits a 192 kHz te sumergen en un sonido nítido y cristalino. Ya sea que seas un creador de contenido, un gamer o un podcast, este micrófono se adapta a todas las situaciones. Su diseño lo convierte en el compañero perfecto para mejorar tu presencia auditiva a un nuevo nivel. Un dispositivo para tu voz y tu comodidad. Un adorno de mesa elegante que cuenta con una llama parpadeante simulada que puede llegar a sorprenderte y, ¿por qué no? También puede ambientar tus momentos para hacerlos más agradables. El mundo se moderniza cada día más y Yure Koulfair es parte de eso. Está pensado para aquellos que les encanta la calidez de una hoguera, pero no quieren preocuparse por el humo y el desorden. El módulo Koulfair de Yure trae la magia del fuego a tu hogar sin ninguna preocupación. Incluye un módulo Koulfair con control remoto, adaptador, cable USB de 47 y una jarra de agua de 4 y 25 OS. Controla la atmósfera con el control remoto que ofrece funciones de temporizador de 3 horas encendido y 21 horas apagado. Una fogata moderna. El Elder Welder Hidden Wall Safe Outlet es la solución perfecta para mantener tus pertenencias seguras de manera discreta. Más seguro que nunca, con un recipiente de metal robusto y una placa de pared real para máxima protección, Este compartimento oculto ofrece fácil acceso e instalación en menos de 30 minutos. Con una capacidad de 30 pulgadas cúbicas, puedes elegir entre dos compartimentos más pequeños o uno más grande. Ingenioso y seguro, y el embalaje discreto asegura que solo tú conozcas tu secreto. Protege tus objetos de valor de manera inteligente y es más impredecible que una caja fuerte. Esto viene para los amantes de la música y los buenos momentos. TYLT Block Quarty altavoz portátil que ofrece un sonido potente y claro. Equipado con la innovadora tecnología Bluetooth, el Block Quarty se conecta sin esfuerzo a tus dispositivos, permitiéndote disfrutar de tu playlist favorita en cualquier lugar. Y lo mejor, su diseño es resistente al agua y la batería de larga duración, ideal para fiestas en la playa, picnics o simplemente en casa. Además, cuenta con múltiples puertos USB para cargar tus dispositivos mientras la música sigue sonando. Con el TYLT Block Quarty, la fiesta nunca se detiene. Atención amantes de la magia y la intriga, el Eusionist Pyro Mini es la última joya en la innovación de trucos mágicos. Inspirado en el Pyro original, este Mini ha sido refinado por Eusionist para ofrecer una experiencia más fácil y emocionante. Con un diseño más pequeño, elegante y sexy, este accesorio imprescindible para magos te transporta al mundo de James Bond con menos volumen pero más fuego. No se equivoquen, esto no es un juguete, es un dispositivo mago, rudo, para lanzar fuego desde la palma de tu mano. Manejado responsablemente por mayores de 18 años, el Pyro Mini utiliza barriles llenos de papel flash que se quema rápidamente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, hecho para sorprender y cautivar. La energía eólica desde la primera vez que se presentó ha sido algo interesante, pero hacer de eso algo portátil sí que es nuevo para todos. Texenergi Infiniter 5T es de donde sale este dispositivo. Este compacto generador utiliza el viento para cargar tus dispositivos electrónicos en cualquier lugar. Con asombrosa eficiencia, sus cinco cuchillas aerodinámicas aprovechan incluso la brisa más ligera. Acampando en la naturaleza, disfrutando de un día de playa o enfrentando un apagón inesperado, el Infiniter 5T te mantiene conectado. Sus puertos USB te permiten cargar smartphones, tabletas y más. Además, su diseño portátil y resistente a la intemperie lo hace adaptable a todas las condiciones. Una carga sostenible. Manker Timebag 3 es una linterna táctica. Equipada con la última tecnología LED, esta linterna compacta ofrece una potencia impresionante en un diseño resistente y compacto. Con su resistencia al agua y a los golpes, es una gran opción cualquier situación, muy útil para acampamentos en la naturaleza y emergencias en casa. Sus modos de iluminación múltiples permiten adaptarse a cualquier entorno, mientras que su batería recargable garantiza un rendimiento duradero. Kylo, el parche natural contra el dolor que puede aliviar cualquier molestia en el cuerpo en tan solo 60 segundos. Imaginen decir adiós al dolor de manera rápida y sin necesidad de medicamentos, recargas o baterías. Totalmente seguro y comprobado como efectivo, este parche se ajusta cómodamente a su cuerpo, permitiéndole llevarlo todo el día. Dolor en la espalda, cuello, rodillas o cualquier otra parte del cuerpo. Kylo actúa de manera natural para proporcionar alivio sin preocupaciones. Kylo vino para reemplazar los remedios temporales. Bienvenidos al fascinante mundo de la colección KB Movin Sandar. Creada artesanalmente en Austria por el talentoso Klaus Bosch, cada obra de arte lleva consigo la firma única de los artistas. Destacamos el increíble Depsea Omega Mitter Sandar, montado sobre una base rectangular de madera lacada en negro y enmarcado con elegante goma negra. Su mezcla de arena celestial con purpurina negra, blanca, rubí y azul profundo crea un espectáculo visual fuera de este mundo. Con dimensiones de 11.0 x 9, 8 pulgadas, este arte de arena de meteoritos Omega es el complemento perfecto para cualquier hogar, escritorio, repisa o estantería, añadiendo un toque de elegancia a cualquier entorno. Mútenme Mini, botón para mutear que promete ser solución para las complicaciones en reuniones virtuales. ¿Te has sentido alguna vez frustrado buscando frenéticamente el botón de Des, silenciar en la pantalla? Con Mútenme Mini puedes Des, silenciar rápidamente con un solo clic, ahorrando tiempo y eliminando la molestia. Pero eso no es todo. Este dispositivo innovador es visible para todos a tu alrededor, desde niños hasta compañeros de trabajo, reduciendo esas molestas interrupciones. Además, Mútenme Mini se sincroniza perfectamente con plataformas como Zoom, Teams, Webex y Google Me, para dejar atrás los malentendidos y saludar a la productividad sin esfuerzo. Compatible con Mac OS y Windows OS, este botón de silencio del micrófono es el regalo perfecto para equipos y conferencias. Y puedes descargar el software gratuito y así experimentar los beneficios de Mútenme Mini. ProUdi 3, el revolucionario afinador inteligente, redefine la experiencia de afinar instrumentos de cuerda. Dos veces más rápido que su predecesor, este dispositivo funciona en una amplia variedad de instrumentos, desde guitarras eléctricas hasta violines. Su detección de vibración de próxima generación asegura una afinación precisa incluso en entornos ruidosos. Con más de 150 afinaciones integradas, un metrónomo incorporado y ajustes personalizables, ProUdi 3 es la herramienta perfecta para músicos de todos los niveles. Su diseño ergonómico y pantalla a color de alta resolución hacen que el proceso de afinación sea cómodo, mientras que su duración de batería de hasta un mes lo convierte en el compañero ideal para sesiones largas. El sueño de cualquier guitarrista.